Soy agua, playa, cielo, ocaso y rica Soy mar, atlántico, viento y américa Soy un montón de cosas santas Mezclará con cosas humanas Y algo pasó, no entendirás Vamos, decime, contame todo lo que está pasando ahora Porque si no, ¿cuándo estás? ¿Cuándo a solas lloras? Hay que sacarlo todo afuera como la primavera Y nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas Soy más, soy más, soy más, soy el que está por acá No quiero más de lo que quiero hacer Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual al mar Igual la vida, la vida, la vida, la vida Vamos, decime, contame todo lo que está pasando ahora Porque si no, ¿cuándo está tu alma sola llorar? Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas Nuevas, 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 nuevas Suscríbete a nuestro canal haciendo clic aquí Y disfruta de más contenido exclusivo haciendo clic acá ¡Gracias! ¡Gracias!